Tras haber dado inicio a la villa iluminada en el municipio de Atlixco, se llevarán a cabo diferentes operativos, entre ellos el de revisar los sitios que han sido reportados como estacionamientos, ya que algunos funcionan de manera clandestina. Para empezar a forzar el tema de la calcomanía y empezar a desviar a esta gente que viene de fuera a visitarnos, a que tome los estacionamientos que se tienen asignados. Y decirlo también, digo, por ahí nos contabilizamos 50 estacionamientos no registrados que abrieron este fin de semana, que pareciera que fue una invitación abierta para que hubieran estos estacionamientos, que no cuentan ni siquiera con el pago de la licencia de funcionamiento, y que bueno, que ya será la autoridad quien determine el proceder contra estas personas, claro, que sin tener licencia están sacando un lucro, ¿no? Luis Bonola, integrante del Comité de Villa Iluminada, enfatizó que se requiere un permiso para poder colocar un estacionamiento. Claro que se puede, nada más el tema es que hay que pagar el permiso de la licencia de funcionamiento, cual corresponda a cualquier persona, ¿no? Porque yo creo que esa es la parte importante donde nosotros decimos que el ayuntamiento se puede volver sustentable siempre y cuando se aplique el reglamento de acuerdo con la marca de la propia ley, ¿no? O sea, tú abres, tú generas una utilidad, tú tienes que pagar un impuesto, una licencia de funcionamiento, porque si la gente que está vendiendo productos paga 3 mil y 4 mil pesos por su licencia, creo que es justo que la gente que está teniendo un beneficio por este estacionamiento, pues también pague su cuota por tener ese permiso. Las personas o ciudadanos interesados en participar con uno de estos espacios pueden acudir a la zona de la Alfonsina para solicitar un permiso. Solamente la persona que atiende este tipo de situaciones de las licencias de funcionamiento para los estacionamientos es el ingeniero José Antonio Montiel en la Alfonsina, él los puede atender directamente. La idea es que esta semana, antes de que lleguemos al fin de semana, empecemos a hacer recorridos para ir atendiendo a estas personas, invitarlos a que se den de alta, que paguen su licencia de funcionamiento, porque de lo contrario, pues lo que se va a tomar como una situación ya particular de acuerdo con el ayuntamiento es que hay que empezar a evitar que pasen por ahí los autos o habrá que empezar a clausurar.